El vocabulario no se aprende de inglés a español. ¿Vale? Se aprende de español a inglés. De nada vale saber que water es agua, si luego tu cerebro no es capaz de reconocer agua cuando lo tienes que decir. Vale, tú lo lees, pero una cosa es leerlo y otra es generarlo. Por eso yo me he estudiado el vocabulario así. Como Dios manda. Al revés. Más palabras. Zapatos. 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 Shoes. Oh, this is one for the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go. No sabe la canción, ¿no? On my blue, sweat shoes. No, no. Elvis Presley, no. Shoes. Botas. Boots. Boots. These boots are made for walking. Tampoco suena esa canción, ¿no? These boots are made for walking. This is what they'll do. Uy, bufanda. Bufanda, scarf. Scarface no llevaba bufanda, ¿no? No. Un gorro. Aquí pone gorro. Para mí un sombrero de toda la vida. ¿Cómo es sombrero? Hat. ¿Cómo me acuerdo de qué sombrero es hat? Mira qué sombrero más bonito es. Con las letras de hat. Es que soy un monstruo. Precioso. La caja ha muerto. Sombrero hat. Guantes. Guantes. ¿Cómo me acuerdo de qué es globes? Pues yo me pongo unos guantes. Los guantes se inflan como globos y me voy volando. Eh, 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 eh. ¿Cómo me acuerdo de qué guantes es globes? Pues me pongo los típicos guantes del C6, se inflan y me voy volando en un globe. Que guantes. ¡Fazín! ¡Uhhh! Bañador. ¡Whhh! Bad es bañarse. Badín. Bañarse. Y sud. Es un vestido. Traje de baño. ¿Sabéis que baño es bath o no? Bath and suite Zoot, depende de donde vayas Bikini, vale, vale Paraguas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Gafas 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 Ropa en general Aquí pone tela, pero vamos, es ropa en general Clothes ¿Cómo me acuerdo que ropa es clotes? Clotes ¿Cómo es? Clotes, clotes Clothes ¿Cómo me acuerdo que es ropa? Clothes Clotes ¿Se te ocurre algo? ¿No se te ocurre nada? Clote Clotilde lleva ropa Clotilde sin ropa ¿Quién es Clotilde? Cada uno se lo imagina ¿Alguna conocéis? ¿Alguna que se llame Clotilde? Pues ya está Seda Silk Está muy fácil de acordarse Seda Silk Epil ¿Por qué quiere que se llama Silk Epil? Porque te deja la piel como la seda Lana Lana Bull Esto es muy fácil Está muy fácil Te imaginas el Derrick Rose Jugando con un bestia de lana Blanco en Navidad De Papa Noé Derrick Rose ¿Dónde juega Derrick Rose? En los Bull Tío Yo si no os cogéis la tiquita de la ropa Y buscáis Bull Trapo Raj ¿Cómo me acuerdo que Raj Es trapo? Yo para hacer trapo Cojo la ropa vieja Y digo Raj Raj Yo hago eso Material es igual Plástico es igual Cartón Cartón ¿Otra en madera? Ah no Board Es algo Con un tamaño grande así Igual que Blackboard Es pizarra Pues Cardboard Es Algo grande De papel de tarjeta ¿Vale? Más duro de la cuenta Eso es un Un cartón Metal Es igual Madera Madera Boot ¿Cómo me acuerdo que es Boot? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiger Boot El golpista Ah Y ese le da con un palo de madera ¿Vale? Bien Natural Muy bien Tiempo History Muy fácil Fecha ¿Y cómo te acuerdas? ¿De qué date es fecha? Y yo date prisa que lo va a entregar y se va a pasar la fecha Es que no pensáis Edad Age ¿Cómo me acuerdo que age es edad? La edad de hielo Bien, bien Año Lo sabéis Día Lo sabéis Hour Lo sabéis Minute Lo sabéis, ¿no? Second Uy, mira La página 69 Oh Esta es la palabra que más me gusta a mí del inglés Horario Schedule Schedule Dimetable Es lo mismo Una tabla donde tú pones a qué hora pasa cada cosa y ya está Si os acordáis de la otra Pero Schedule Que es más bonito Clock Todo el mundo sabe que es reloj Today Yesterday Tomorrow Lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se dice beso en inglés? Tomorrow Memorial Semorayan Chiste Taco Pasado Mañana Creo que es interesante Pasado Mañana Es The day after El día después ¿Vale? Verdad Ya me parece que me falta barco El día después de mañana Una película que es de The day after El día después Morning Mañana Afternoon Night Week Weekend Holiday Monday Los días Los días ¿Lo sabéis o no? Y los meses No lo sabéis, ¿no? ¿Eh? A ver si me acuerdo de la historia de los días Vamos a ver Una de las mejores formas Yo para esto voy a hacer